La única forma de hacer fuerte ese punto es ganándole a América. Creo que es amargo por cómo se dieron las cosas, pero viendo las cosas ya tranquilamente, sabemos que Monterrey es un rival muy difícil y que jugando en su estadio también se nos ha complicado mucho últimamente, y creo que no fue tan malo el resultado como se viera. Creo que la verdad es bien, desde que vimos el calendario sabíamos que era un inicio complicado, los rivales eran rivales de nombre y de peso que estaban haciendo las cosas bien. Creo que los cuatro puntos, si tal vez no son excelentes, sí nos dejan en una muy buena posición a tres puntos del puntero, así es que estamos ahí a nada para pelear los puestos más importantes del torneo. Sí, la verdad es que sí, nosotros nos estamos exigiendo al máximo, nosotros tenemos que seguir jugando así y pasar esa línea, pasar ese nivel y mostrar un mejor Santos. Creo que conforme pasen los partidos tenemos que sacar una mejor versión de nosotros mismos, y sí sabemos que jugarle al América siempre es difícil más allá en la altura, pero pues nada, creo que tenemos los argumentos necesarios para poder pelear por la victoria. Creo que el América tiene siempre su vara muy alta, creo que la exigencia de ese club es top, siempre tiene que estar peleando por el título, creo que por ello tanta exigencia hacia el entrenador y hacia el equipo. También creo que, como dices, lo están criticando pero pues va de líder, así es que al final es complicado tener a toda la gente contenta. Están haciendo su trabajo y creo que lo están haciendo bien. A nosotros no nos queda más que ir, trabajar y saber que siempre es complicado jugar allá en el Azteca. Creo que la parte fuerte de ellos viene del medio campo hacia adelante, en las pelotas detenidas también se hacen muy fuertes, pero creo que nosotros haciendo un trabajo parecido al de Monterrey, estando cerrados y en los balones detenidos estando bien atentos, podemos sacar el resultado y pensar en la victoria. Pues más que con las precauciones creo que tengo que salir a jugar y disputar todas las pelotas de la misma manera, no puedo ir con miedo, no puedo ir dudando, no puedo ir pensando en que si me expulsan, no puedo concentrarme en esas cosas, necesito hacer mi fútbol, ir fuerte y pues nada, esperar que el árbitro juzgue, marque y haga bien su trabajo. Tanto como ventaja no creo que sea, sí es, a lo mejor se siente más cómodo jugando en el Azteca, lo que es normal, quien sea se siente mejor en su estadio y en su casa, pero pues no lo podemos tomar como una ventaja, creo que vamos en igualdad de condiciones a enfrentar un muy buen partido. Bueno, la verdad es que es motivante, cuando toca ir al Azteca siempre es muy motivante, también es una cancha difícil, pero pues nada, creo que el saber que estamos a nada, a tres puntos de pelear el liderato, creo que es la parte que más nos motiva y más nos empuja para pensar en ganar. La verdad es que bien, todos ellos son grandes jugadores, Almanza creo que venía ya de tiempo esperando una oportunidad, que pues por el buen nivel de Jera era complicado que tuviera, ahora que Betziel entró creo que lo hizo bien, ha trabajado poco con la idea del profe, pero creo que cumplió bastante bien, contra Chivas jugó Ismael y jugó Félix, lo hicieron de una muy buena manera, creo que todos estamos trabajando para sacar la mejor versión de cada quien, creo que todos estamos metiendo para poder sumar al equipo e intentar ser titulares, así es que creo que la competencia interna es tan buena que quien esté dentro va a hacer que el equipo funcione bien. Creo que toca ir aprendiendo sobre la marcha, al igual que quiero suponer que a los árbitros también les ha tocado aprender conforme a los partidos, creo que también nosotros como defensas y como jugadores nos va a estar tocando ir viendo cómo se va a marcar, ir sabiendo de qué ciertas formas ir a presionar muy puntualmente de mi jugada, es, voy correteando al delantero y yo no adivino a qué hora se vaya a parar, es un paso el que doy, no lo intento ni lastimar, no lo barrí, no nada, creo que la jornada pasada fue muy parecida a la roja que expulsaron al chavo este de Chivas que acaba de debutar, que creo que también no tiene ninguna mala intención de pelear la pelota ni nada, simplemente va correteando al rival, lo pisas y creo que cuando sacan la fotografía o paran la imagen, sí se va a ver muy muy grosero, pero creo que o se van a tener que juzgar todas así o vamos a tener que aprender a marcar de distinta manera, con un poquito más espacio, cada vez veo que hay menos barridas de balones divididos, porque todos tenemos miedo de que se nos vaya a expulsar por ese tipo de cosas, en el área cada vez son menos los empujones y menos los agarrones, porque hasta los mismos árbitros llegan y te dicen cualquier cosa te la voy a marcar como penal, cualquier empujón es como penal y pues toca ir aprendiendo y toca ir sabiendo que las cosas han cambiado y pues es adaptarnos a todo, no podemos empezar a señalar o a excusarnos en el VAR o en los árbitros, si así va a seguir siendo, pues va a tocar aprender y a jugar con ello.